Esta noche en 24 horas, en un marco de dolor, hoy fueron sepultados los restos de Mónica Santa María. Diversos noticieros de América destacaron el trágico suceso. Muy buenas noches. En el cementerio de los Jardines de La Paz, hoy fueron enterrados los restos mortales de la popular animadora del Nubeluz, Mónica Santa María, quien ayer falleciera trágicamente en su domicilio. Este sábado, sus compañeros del programa rendirán un emotivo homenaje. Al velatorio de la Iglesia Virgen de Fátima, en el distrito de Miraflores, solo tuvieron acceso los parientes más cercanos a la familia Santa María Smith. Se trató de mantener reserva y evitar mayor especulación sobre la muerte de una persona tan admirada y querida por miles de niños que hoy, como hace cuatro años, cuando por primera vez salió al aire Nubeluz, se congregaron para saludar a su pequeña Adalina. En la misa de cuerpo presente, celebrada en la capilla, contigo al velatorio, se oró por el descanso eterno de Mónica. Sus padres, hermanas y todo el grupo humano que siempre la acompañó en Nubeluz, ocuparon las primeras filas. Muy consternadas, se les vio a las Dalinas Almendra Gomelsky y Lili Kubiliun, que llegaron a Lima recién en horas de la mañana, la primera procedente de España y la segunda de Estados Unidos. Frases de reconocimiento y oraciones en su memoria fueron colgadas por los numerosos presentes hasta el último momento en que se procedió a retirar el féretro que contenía los restos de Mónica Santa María. El cortejo fúnebre llegó a la 1 y 30 minutos de la tarde al cementerio Jardines de la Paz. Encabezaban sus hermanas Liz y Cecilia y su novio Tino Heredia, con quien iba a contraer matrimonio a mediados del presente año. ¡Muy bien! ¡Muy bien! En el sector Los Pinos se cumplió el responso, fueron momentos muy tristes y de gran dolor. En el sector Los Pinos se cumplió el responso, fueron momentos muy tristes, fueron momentos muy tristes y de gran dolor. En el sector Los Pinos se cumplió el responso, fueron momentos muy tristes, fueron momentos muy tristes, fueron momentos muy tristes. Santa María ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ven, aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. La congoja y el pesar fueron más emotivos para su inseparable amiga y compañera Almendra con quien fundar el programa Nube Luz. Como en el primer día, estuvieron juntas hasta el final. Mónica, Janet y Santa María Smith, una vida tan fugaz como una nube y siempre cargada de éxitos. Este sábado se le rendirá un homenaje, un programa especial que espera perennizar su imagen con esa sonrisa, sus mil muecas, su dulzura y simpatía que nos eran tan familiar. Amén, ven con nosotros a caminar, Santa María ven. A las 12 y 30 parte el cortejo fúnebre hacia el cementerio Jardines de la Paz. En el cementerio Jardines de la Paz llegaron los familiares, amigos y los integrantes del programa infantil que conducía Mónica Santa María. Concede a tu hija Mónica, dormida en el sueño de la paz, descansar en este sepulcro hasta que tú mismo, resurrección y vida de los hombres, la resucites y la ilumines, para que contemple en la luz de tu rostro la claridad eterna. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Ven con nosotros a caminar, Santa María.